Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Carlos, estamos viendo que de la exclusiva que en su momento publicó, que hay diario, de la demanda que le había puesto la escolta de Montero y Iglesias, pues se está tirando del hilo y al parecer aquí hay algo muy oscuro que puede llevar a la cárcel a los máximos dirigentes de Podemos. Sí, vamos a ver, lo que está empezando a salir a raíz, efectivamente, de aquella información y de lo que implicaba aquella información, que era literalmente que había una serie de personas, en concreto una escolta, que se estaba utilizando para funciones que no eran las suyas, que además se estaba sobreutilizando con respecto al horario que tenía, hasta el punto de que se trasladó una reclamación por horas extras de 30.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad de horas extras que le habían hecho trabajar sin tener ni la más mínima justificación de ellas, sin pagarle horas extras, etcétera, brutal, y que llegaba directamente a esa cuantía de 30.000 euros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que a raíz de eso, y esa información sí que nos había llegado ya en su momento, se empiezan a disparar el número de denuncias. Es decir, se abre una especie de eliminación del velo que había hasta ese momento, ¿no? Y más gente se ha atrevido a ir denunciando situaciones que tenían. ¿Y cuáles son unas de esas personas? Pues efectivamente los que acabas de visitar. Hay unas personas que han salido a la luz pública y han dicho ya nosotros éramos los abogados y decimos éramos porque nos han despedido, éramos los abogados de Podemos y casualmente nos han despedido cuando alertamos de que las finanzas se están realizando de forma irregular dentro del partido. Yo aquí simplemente recordaré un par de cosas, o tres cosas, mejor dicho. La primera de ellas de la que siempre se habló en el caso de Podemos. Es verdad que determinadas querellas, por cierto, muy mal hechas, muy mal hechas en su momento por parte de manos limpias y que al final provocaron que fuese desestimada la acusación, esas querellas incluían información también periodística sobre que los miembros que posteriormente, unos días, unas semanas o unos meses después, formaron Podemos habían recibido de dictaduras como la venezolana dinero a través de la Fundación CEPS, dinero que se elevaba una cuantía de 5,7 millones de euros y lo habían recibido a título personal en concepto de formación. Pero casualmente esos 5,7 millones de euros que estamos hablando de muchísimo dinero, llegaba a nombre de esas personas que luego fueron la cúpula. Hombre, 5,7 millones de euros es mucho dinero. Realmente, oye, yo tengo la sensación de que si yo estuviera en 5,7 millones de euros, a lo mejor a alguno de ellos le teníamos que ver el Ferrari y yo no les veo el Ferrari por ningún lado. Pero bueno, al margen de eso, que se desestimó por el simple hecho de que para que sea financiación ilegal del partido tiene que existir el partido y recibieron el dinero justo antes de montar el partido. Vale, sí, efectivamente, según el delito que se introduce de financiación ilegal en el año 2015, en la reforma del Código Penal, efectivamente no puede haber financiación ilegal del partido si todavía no está el partido. Pero bueno, por Dios, si lo reciben justo antes y luego montan el partido, hombre, un tanto sospechoso ya es. Hecho número uno. Hecho número dos, que además ya está certificado judicialmente. Hay una sentencia que avala otra información de Ocay Diario sobre que él, en concreto, él, Pablo Iglesias, a través de una cuenta en un paraíso fiscal en Granadina, había recibido la dictadura venezolana 275.000 dólares. Él, a título personal, él demandó al periódico, él planteó las acciones judiciales y la justicia dijo que el periódico tenía razón. Hecho número dos. Y hecho número tres. Este mismo año, hace un poquito, hace unos meses, hace cuatro meses, cinco meses, en Ocay Diario publicamos otra información en la que, comparando las cuentas que ellos mismos tienen colgadas en el portal de transparencia, las del año 18 y las del año 17, había una cosa muy llamativa. En el año 17 había prácticamente un millón de euros en donaciones. Claro, las donaciones es lo primero que te revisa el Tribunal de Cuentas. Bueno, al año siguiente, casualmente, esa partida ha pasado a cero, de un millón a cero. Pero, casualmente, hay otra partida que pasa de cero a un millón, cien euros arriba, cien euros abajo. La de aportaciones de los militantes de Podemos. O sea, yo simplemente un pequeño detallín. En Podemos, los militantes no están obligados a aportar, no pagan cuotas de forma obligatoria. Ergo, o tenemos que aceptar que, de pronto, todos ellos decidieron voluntariamente ir a pagar. O podríamos llegar a pensar que hay altas sospechas de que el dinero que estaba como donaciones, sabedores de que es lo primero que te va a revisar el Tribunal de Cuentas, desapareció de ahí y, casualmente, reapareció como aportaciones de los militantes. Yo no digo que eso fuera así. Lo que digo es que, evidentemente, se puede llegar a esa sospecha de una forma bastante racional. Entonces, cuidado, porque son tres hechos muy llamativos y, justo después de eso, aparece el testimonio de estos abogados diciendo que nos han echado porque observamos determinados comportamientos irregulares en la actuación financiera de este partido. Entonces, cuidado, porque el río no es que suene, es que lleva sonando mucho tiempo. Carlos, y también han salido informaciones que hablan, que hay sospechas claras de pago de sobresueldos. O sea, nos acordamos cuando la que montaron, cuando los papeles de Bárcenas y los sobresueldos del Partido Popular, pero estos abogados están hablando también de que miembros de la cúpula de Podemos han recibido sobresueldos o, presuntamente, han recibido sobresueldos. Esa es la acusación que están dando ellos. A mí, particularmente, en un entorno en el que se mueve dinero en B, y si de veras estos dineros o dinero procedente de Venezuela ha llegado, por cierto, hecho número 4, Enrique Riobón, el propietario de un canal de televisión en Madrid, un canal local de Canal 33, hace mucho tiempo que aseguro que a él le pagaban en sobres y que, además, se pagaba por el problema que tenía Pablo Iglesias. Y que, además, Pablo Iglesias pagaba a su equipo en sobres. Es más, que directamente Pablo Iglesias le ofreció cobrar a través de una cuenta en su vida. Esto es hecho número 4. O sea, no estoy hablando de suposiciones, de lucubraciones, no, hechos. Enrique Riobón denunció, literalmente, semejante acusación. Entonces, cuando ocurre todo eso, si de veras se confirma que hay una ruta de dinero negro, hombre, normalmente donde hay dinero negro la gente intenta llevarse una parte a su casa. Entonces, no sería nada extraño de lo que están diciendo estos abogados fuese real. Y que, realmente, ante la evidencia de que hay un dinero descontrolado, alguien decidiera que mejor de que esté descontrolado del todo en el partido que algo esté controlado por uno particular. Entonces, ya veremos qué es lo que hay de cierto o no hay de cierto. Pero, como tú estás diciendo, y estás diciendo muy bien, esto es exactamente lo mismo que como comenzaron otros casos. Yo quiero recordar, lo digo porque ha salido la gente de Podemos, los periodistas ligados a Podemos, a decir, no, es una persona despechada. Hombre, vamos a ver, así nació la investigación de Gürtel, por una persona despechada en una determinada localidad del Partido Popular. Y empezó a dar información y acababa en una sentencia. En una sentencia que, por cierto, lo digo para todos ellos, no tiene contenido penal. Es una sentencia que hace responsable del Partido Popular por 200.000 euros a título lucrativo. Veremos en qué acaba esto. Pero yo descalificar esto diciendo, ah, es que esto es una cosa, tengo que lidiar, es una cosa… No, perdón, 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 perdón. Tiene un montón de hechos que, casualmente, también hemos sido los únicos en publicar. Esto también es muy llamativo. Y dos, no solamente tiene esos hechos que avalarían lo que están diciendo estos señores, sino que tiene una acusación en firme. De hecho, la parte de la escolta, la reclamación laboral, ya está en juicio. Es decir, cuidado, un proceso judicial. Es decir, ya ha considerado la justicia que se tiene que admitir porque hay indicios de que está diciendo la verdad esta mujer. Entonces, vamos a dejarnos de historias, vamos a dejarnos de ataques de los podemitas, diciendo que es que todo esto es esa confabulación judio-masónica de fachosos que deambulan por ahí. No, no. Vamos a dejarnos de tonterías, que hay muchos hechos que apuntan a situaciones extrañas dentro de Podemos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.